Jueves 20 van a estar las tirillas, perdón, jueves van a estar las tirillas en internet para que los docentes puedan verlas que es en carácter provisorio. Y a partir del lunes 22 vamos a estar en el hogar escuela para cualquier reclamo que tengan que hacer a partir de las 8 y media hasta las 16. 22, 23, 24 y 25 es para los docentes de capital. Después, el resto de los días voy a leer el cronograma para los del interior. Por favor, a toda la gente del interior que vengan si tienen que hacer algún reclamo el día que les corresponde. Ponemos así una fecha para que ustedes puedan ser atendidos como corresponde, ya que vienen del interior, recorren largos kilómetros para hacer su reclamo. Entonces les pedimos que respeten cuando les toque a cada departamento. Los días 26, 28, 26, 29 y 30 de octubre para Orán y Cerrillo. 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre para Güemes, San Carlos, Cafayate, Rivadavia, La Viña. 5, 6 y 7 de noviembre, San Martín y Los Andes. 8, 9, 12 de noviembre, La Caldera, Molinos, La Poma, Cachi, Anta. 13, 14, 15 de noviembre, Iruya, Santa Victoria, Guachipa, Rosario de Lerma, Metam. 16, 19 y 20 de noviembre, Rosario de la Frontera, Chicuana y La Candelaria. Esto es para los docentes que tienen que hacer algún tipo de corrección en su tirilla. No se puede presentar ninguna documentación. Lo único sí, los postítulos que en la inscripción presentaron la constancia, pueden presentar ahora el cartón definitivo. La tacha es personal o si realmente no pueden llegar con una autorización a otra persona.